Muy buenas, somos Altran-Tranish Indigentes, nos hemos juntado para hacer una movida muy gorda que se va a llamar Nómadas, un salto al vacío, el 30 de mayo en El Prince, para que veáis que sabemos improvisar, vamos a improvisar. ¿Cómo vamos a hacer para que sepáis que estamos improvisando? Tenemos aquí a los maravillosos Pepe que nos ha escrito unas palabras, no sabemos cuáles son y nos las va a ir poniendo, yo no tengo gafas, haré así para verlas y vamos a hacer una canción, así ahora mismo, ¿vale? Cuando queráis, maestros. ¿Maestros, yo? Sí, ambos dos. Vamos. Dale cuando queráis. La canción se va a llamar Sueños, un título muy bónico. Todas las noches durmiendo, todas las noches esperando encontrarte, voy por mis sueños, intentando alcanzarte, y corro, 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 y salto, y salto, y salto, voy de nube en nube, de estrella en estrella, y no, no consigo atraparte, y no consigo subirme a él. Sueño, 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 sueño que pasa un tren, y no consigo subirme a él. Y no consigo subirme a él, y tú vas asomándote por la ventana, me haces así con la mano, yo corro con mis sabanas. Un sueño, 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 sueño. Corro, 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 y no consigo alcanzarte, oh, la locura del amor, que es una pesadilla. Empiezo a sudar, empiezo a convulsionarme Y quiero escapar, y quiero alcanzarte en mis sueños En mis sueños En mis sueños En mis sueños Sueño que quiero, sueño que puedo alcanzarte La lluvia Empapa Mis adentros Voy caminando Voy alcanzándote Hay un botijo en medio de la calle Está vacío Se llena con mis lágrimas La gente se ríe cerca de mí Yo cojo el botijo Lo rompo Lo parto Y todos esos trozos Son pedazos de mi corazón Mi sueño 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 Y me despierto Empapado En lágrimas o en lluvia Me despierto y oigo una carcajada, me giro y eres tú, me abrazas y desayunamos juntos. Hay que musulgar los sueños, no nada de los sueños. Sueños que viene, que viene este porneo, y no viene todo el mal. Sueños que noventen, eso podría ser un sueño, hay de los sueños vienen, van y sueños que son, sueños que son. ¡Sueño! ¡Sueño! ¡Qué abarico, qué abarico, qué abarico! Y era un final, ¿eh? Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias.